Con Sole González el día de hoy vamos a crear kit para niñas pequeñitas Utilizaremos hebilla de 4 centímetros y vamos a encaparla con gros de 1 centímetro Vamos a utilizar un total de 4 hebillitas Luego vamos a curvar nuestra cinta aquí y volver a curvarla Vamos a bajarlo aquí, igualarlo y daremos 6 puntadas en el centro y formar el lazo Suscríbete en el canal para tener todas las clases Finalizaremos aquí con gros de 1 centímetro también y ahora vamos a utilizar una manta de strass Aplicaremos por encima Seguidamente vamos a utilizar florcitas también Disponemos de todos estos materiales, envíos en todo el Paraguay Por último la mariposita, también vamos a aplicarlo aquí en el centro Y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo en el próximo video Y en el día de hoy va para Maribel de Venezuela Un abrazo, Dios te bendiga